La frase que citamos hoy, respecto a las obras de Cristo, y que podemos hacer nosotros también las obras de Cristo, y aún mayores que las que hizo Él, lo cual es una contradicción absoluta, porque si es el Hijo de Dios, ¿cómo vamos a hacer obras mayores que el mismo Dios? O sea, una cosa que no va ni para atrás ni para adelante, pero, ¿dá de qué va? Entonces voy a leer el texto completo de, oh casualidad, ¿dónde está el texto de las obras de Cristo? En el Evangelio de Juan, solamente, por lo tanto esto es misticismo. Ya arrancamos con la primer clave. ¿Cómo que usted no sabe? Pero, 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 ya no tiene 10, y le duele a 28. Leo, 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 Leo. No, Leo de leer, no Leo de voz. Leo de leer, está bien, me di cuenta. Bueno, 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 bueno. 14.1. 14.1. 14.1. No se estuve en vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre, muchas monavasai, así. Ah, ay, si no, si no, si así no fuera, perdón. Yo les hubiera dicho, pues voy a preparar un lugar para ustedes. Si me puede ir a preparar un lugar, les voy a ir otra vez y tomaré a mí mismo, para que como yo estoy, también estén ustedes. Y saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás, no cualquiera. Tomás, el lógico. Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? ¿Qué es el camino? Hay tantas claves ahí acá. Dere, que acá me recordaré. Dere. Dere. Y Yeshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al padre, sino por mí. Entonces, se hace el dibujito, Cristo caminando a la arena, y nosotros seguimos a él porque él es el camino. Ponme. Si me conocieras, también conocieras a mi padre, conocerás, y dice, ahora le conoces y la habéis visto. Felipe le dijo, señor, muéstranos al padre, que nos basta. Y yo le digo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al padre? Claramente, Cristo es el hijo de Dios y es Dios porque le dice, yo soy el padre. ¿Cómo no me viste? Ahí me comprensió. Ya, perfecto. Ahí no hay duda. Ahí no hay duda. No hay más duda. ¿No crees que yo soy el padre y el padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el padre que mora en mí, él hace las obras. Créanme que yo soy el padre y el padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. O el curandero, los ciegos, los zorros hoy, entonces créanme que yo soy un milagrero. De cierto les digo, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al padre. Y ahí estaba Guillermo enseñando en la iglesia costal. y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo pidieras en mi nombre yo lo haré entonces acá ¿qué tenemos? tenemos la Trinidad, obviamente tenemos los milagros y lo tenemos a Cristo glorificado ahora vamos a leerlo de manera judía vamos a sacar todo ese contexto lo borran por favor en sus mentes y vamos a verlo ella tiene libertad en espíritu eso es lo que me daban en el camino para convencerme de que Jesús era Dios él dice que es el camino Derec, eso es el camino, Emet y Jaim, vida el que lo vea él, ve al Padre bien Derec, Emet y Jaim, Derec el camino el camino es el sendero de la vivencia de la Torá Emet es la verdad, lo que tiene sustento y Jaim es la vida yo soy el camino, la verdad y la vida pero ¿quién es el yo soy? Anoji ¿qué es Anoji? Dios ¿quién es este Dios? el Dios de los diez mandamientos entonces, el que dice él lo dice, yo soy dice, Dios es el camino, la verdad y la vida y después va a agregar el que me vio a mí ve al Padre ¿por qué? ¿por qué él es el hijo? ¿quién es el hijo? ¿quién es el hijo? el que es de la casa B descendiente de parecido a entonces como él es la imagen perfecta de la foto divina la imagen perfecta de la foto divina se transforma en la manifestación divina del camino sino la verdad y la vida ¿por qué? porque él dice el Padre mora morar es la presencia divina es decir la yeginá toda la presencia de Dios estaba en él en ese momento la presencia de Dios ya no estaba en el templo porque el templo era corrupto la presencia de Dios estaba en él como la presencia de Dios estaba en él se producían los milagros ¿qué son los milagros? la demostración de que el enviado es el correcto y hace las cosas correctas no es el milagrero levantá la mano y Dios te va a sanar eso es venta ahora hijos somos todos claro todos somos de la casa de Dios todos somos descendientes de Dios no señor y por qué sí señor y nunca vamos a tener por qué porque el alma del Mesías es preexistente a la creación ya lo hemos visto es un alma especial es una luz especial que se transforma en la redención el Mesías es un concepto que está más allá de dos manos dos brazos y un señor que viene con una túnica blanca llamándonos vengan hijos míos eso es griego ese es el pensamiento del cuerpo el Mesías es un alma específica es luz divina para la creación esa luz divina se se manifestó corpóreamente en un ser corpóreo llamado Yeshua en un momento determinado elegido por la historia divina punto y el que dice yo vuelvo con el padre como vuelvo con el padre es decir la luz es llevada otra vez a Beria al cielo de Beria entonces todo lo que pidan en mi nombre va a ser hecho y las obras que yo hice las van a hacer ustedes porque yo estoy con el padre es decir por mi intervención a Dios lo que ustedes lo que yo hice ustedes lo van a poder hacer y obras mayores aún van a hacer ¿por qué? porque mientras él está en el mundo físico ¿qué es lo que tiene? nos guste o no nos guste ¿qué es lo que tiene? cuerpo y si tiene cuerpo ¿qué tiene? limitaciones y etc impulso del mal que lo tenía controlado que lo superó lo que ustedes quieran pero estaba y por eso él dice ustedes son mis hermanos exactamente él lo dice totalmente totalmente cuando se libera de su cuerpo y entonces termina cumpliendo con su misión que es la de ser Mesías sufriente recién ahí es glorificado antes no antes estaba cumpliendo con su misión pero que vimos la resurrección cuando es glorificado y se vuelve entonces sumo sacerdote en el templo celestial la dimensión debería es en donde intercede por nosotros así como el sacerdote en el templo intercedía por el poder Israel él intercede por nosotros aquellos que lo conocemos que es conocer dentro de la terminología judaica es tener intimidad con cuando tenemos intimidad con Dios a través de las enseñanzas del Mesías enseñanzas de qué cosa de la Torah entonces tenemos que vivir la Torah como él interpretó y si hacemos eso él interviene por nosotros para que podamos cumplir con las obras que es la vivencia de la Torah y acá hay un detalle más cómo puede ser que el Mesías diga mayores obras que las mías pueden hacer cómo puede ser eso piensen piensen como judíos no como cristianos muy cerca muy cerca muy cerca no piensen como cristianos porque si piensan como cristianos hay una falencia absoluta porque estamos hablando de la trinidad y después estamos diciendo que vamos a hacer obras mayores que Dios no funciona gente disculpenme no funciona bien se ve que no le interesa la clase es una cuestión espiritual usted es independiente él es de raza no va por el camino bueno a ver en toda la literatura rabínica ¿quién es Moisés? ¿quién es Moisés? ¿quién es Moisés? el mayor es todos los profetas el más importante no hay más importante que Moisés no hay ninguno más importante que Moisés excepto el que había de venir levantaré un profeta como tú si va a levantar un profeta como Moisés ¿cuál fue la característica principal de Moisés? un profeta como él la humildad la humildad eso es lo que está a través de esto en las palabras de Yishuá nadie que es humilde va a decir yo hago las obras que ninguno puede hacer justamente una persona que es humilde dice que ustedes van a poder avanzar yo voy a ir con Dios y los voy a ayudar para que ustedes puedan hacer obras eso es un distintivo del Mesías la humildad que como lo va a citar esto Rab Shaul después que se despojó de todos sus títulos y descendió a la humanidad para llevar la cruz bla 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 que después lo traducieron diciendo que se despojó de ser Dios claro dejó de ser Dios para ser hombre pero en realidad de Dios fue un rato Dios un rato hombre o sea jugó para un lado y jugó para el otro una cosa así como no tiene explicación empiezan a tomar eso es voy a equivocarle más sí dale como eso si alguien interviene con nosotros esa parte puede explicar con mucho gusto no tiene que preguntar la dimine la dimine está observando después que observa y escucha después que observa y escucha habla con él ayer me interesa yo lo oculto habla con él y él le miente y él le miente ¿sabes lo que pasa? lo queda así comunista y él no quiere escucha después le enseña María Guillermo viene a trabajar en abismo él trabaja en el churro ¿no? después de 6 horas estar en el abismo Satanás no suelta para que venga con nosotros es el profeta de la nación es mi trabajo no es un buen animal muy bien un círculo de Bilán era función de la don de Dios hacer totalmente hace el trabajo así que es el fiscal de Altarín este es el templo de Jerusalén en el templo de Jerusalén ¿qué hay? un sumo sacerdote el sumo sacerdote ora a Dios y presenta sacrificios por el pueblo de Israel perfecto este es el templo del cielo el templo de Bería acá hay otro sumo sacerdote este sumo sacerdote ¿quién es? el Mesías ¿cuándo llega el Mesías a ser sumo sacerdote? después de haber sido Mesías sufriente entonces alcanza el grado de sumo sacerdote del trono divino como este sumo sacerdote interviene por el pueblo de Israel este sumo sacerdote interviene por aquellos que lo seguían en la dimensión superior el final del tiempo Apocalipsis 22 que algún día vamos a llegar mediante si Cristo lo permite y si no me matan va a ser la unión entre este templo y este templo porque se acoplan las dimensiones ¿por qué interviene por nosotros Yeshua? primero porque cuando él murió se robó el velo del lugar santo al lugar santísimo eso en el plano físico representa eso es una demostración física de que podemos ingresar al templo celestial ¿pero cómo es eso? no es automático no le levanto la mano y creo un grito y voy al cielo es ver el camino es la vivencia del mandamiento divino el crecimiento hasta la llegada de la dignidad a la unión con Dios la unión con Dios nos permite estar atrás y él es el maestro el que nos viene ¿y cómo sería el proceso en el judaísmo no lo que sea? cumplir con los 613 el fin es el día el fin es el día ¿cómo lo comunicamos de la misma manera con la lluvia? totalmente totalmente sí, sí igualmente en el judaísmo hay distintos tipos de interpretación el judaísmo ortodoxo también es la luz del Mesías la que se enciende en nosotros ¿ok? para que desarrollemos la mente de Dios en nosotros son las mismas palabras que Raúl porque era fariseo justamente no hay más que eso el tema es cómo está ley para el judaísmo conservador no hay Mesías es vivencia de los mandamientos y nada más hay distintos y para la cábala que es otra manera de interpretar la restauración de todas las cosas encendiendo en nosotros las diez dimensiones o energías que son las de Filó entonces hay que separar esto es cábala esto es judaísmo ortodoxo esto es judaísmo conservador hay que separar no se puede mezclar todo hay que separar cada cosa interpreta una manera diferente ¿sí? vamos a interpretar una manera ¿cuál era la interpretación como judío mesiático? la que la destacó por la cábala como decimos por eso la clave para nosotros es conocer al Mesías porque mediante el conocimiento que podemos tener con él y de él es que vamos viviendo los seiscientos tres mandamientos vamos viviendo los mandamientos que a veces los vivimos y damos cuenta y a veces creemos que los vivimos y lo estamos situando y no me acuerdo te voy a hacer una pregunta cuando nosotros lo vemos en el dirija mi opinión que estoy totalmente errada es que la revelación directa para mí es la Torah y lo demás es digamos el hombre contando la relación con Dios y con el Mesías cuando nosotros venimos a un concepto que nos digan allá sea de Yahú o sea de lo que sea el cual Yeshua no opinó nada uno lo puede tomar o por lo menos yo lo tomo a veces como un hidrato no lo doy como algo sentado y certero porque hay cosas que no coinciden con las enseñanzas de Yeshua o por lo menos son temas que él no tocó entonces yo generalmente uso para mi vida digo bueno yo lo paso por el ritmo de la Torah y las enseñanzas de Yeshua lo que sea el hija de allá que yo no tengo una pauta que Yeshua está y habló de eso yo tomo como un hidrato no sé si hago más o hago bien la primera revelación la primera revelación la única revelación real total absoluta completa abierta y cerrada completa es la Torah no hay otra cosa ¿por qué? porque Dios se revela al hombre del monte Sinaí y a todo el pueblo listo no hay otra cosa la Torah es eterna es el arquetipo de toda la creación ya está no hablamos más listo cerrado el tema los de Bim son hombres que van a hablar sobre la Torah indicando el camino a seguir los que tuvieron los escritos los salmos proverbios Samuel Reyes en la experiencia de hombres hablando de la Torah en la experiencia individual del hombre hablando de la Torah el hija de allá en la historia de Yeshua donde tenemos algunas enseñanzas de él totalmente manipuladas por el cristianismo totalmente manipuladas entonces a veces está y no está lo que está escrito porque hay cosas que no están no pueden estar y están y no pueden ser y están respetamos porque están pero hay que leerlas filtrándolas con qué con la primera de todas las revelaciones por ejemplo el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí la cruz el pueblo judío lean literatura judía la que quieran no hay cruz como el Mesías va a hablar de un símbolo que no tiene que ver con el pueblo judío no tiene sentido y está escrito en todos los evangelios con la VAP y la VAP es conjunción es unión esto fue agregado aparte era un símbolo del castigo símbolo de muerte y un símbolo romano y qué casualidad que muere con la cruz pero muchos judíos han sido sacrificados antes de que su crucificado 30.000 40.000 en recontra sádicos los romanos sí está bien pero no es el punto claro el punto es la creencia el punto es la creencia cómo le vas a venir a hablar al pueblo judío como Mesías invocando un símbolo pagano tiene sentido esto fue claramente agregado en el texto tiene sentido bien entonces tenemos que filtrar todo por atrás pero el Ben Jadayá tiene dos cosas tiene las palabras de Yeshua y sus hechos y de los discípulos de él y de los discípulos de los discípulos hasta tercera generación tenemos ahí hasta tercera generación entonces tenemos primera generación por así decirlo que eran los discípulos y segunda generación por así decirlo que eran los discípulos de los discípulos Pablo Pablo no fue discípulo de Cristo discúlpenme no lo conoció a Cristo lo habrá visto ahí de lejos pero no estaba en el círculo íntimo no comió con él no vivió con él no tenés ni idea es más después percibió a nosotros después porque tuvo una revelación lo hablaba lo cambió y después estaban los que ni siquiera lo vieron nunca todos esos están en el bíjado allá todos opinan ¿cómo opinan? ¿de qué opinan? de Torá no opinan de Cristo nosotros tenemos la mente de Cristo pero eso no es cristianismo eso es Kábala Kéter tenemos encendida la sefirá de Kéter la mente la mente de Dios es nosotros a través del Mesías no está hablando de Cristo persona Cristo cristiano está hablando del concepto de Mesías en el pueblo judío eso es Midrash metido ahí adentro ¿por qué? porque era la cultura de Pablo y no tenía otra cultura entonces yendo a lo que vos decías todo es la Torá todo es Torá siempre todo se compara con Torá porque es eterna Jeremías 31 31 en adelante ¿cuál es el pacto que se renueva entre Dios y el hombre? y pondré mis leyes en sus corazones y pondré mi Torá en sus corazones y vivir vivir esto vivir esto todo lo demás son ejemplos historias de vida que nos van dando la práctica entonces vamos bajando llegamos obviamente acá nunca hay contradicción es más fácil y hasta por ahí no más también acá hay algunas contradicciones cuando uno quiere leer finito por ejemplo el libro de Ezequiel se contradice con la Torá porque en el libro de la Torá cuando habla del templo de Nishkan habla de determinadas cosas y cuando Ezequiel toca el templo que va a haber dicen que es el tercer templo los socios rotos están metidos de una manera diferente tienen leyes diferentes y sin embargo está metido dentro de lo que es el Antiguo Testamento entonces ¿qué se dice? no, es un profeta está hablando del tiempo final del tercer templo se va por esos lados pero está descolocado ahí siempre se descoloca pero la referencia puede ser Ezequiel o la Torá no, la Torá siempre está la Torá siempre está la Torá bien cuando estudiamos la vida del Rey David la vida de Saúl la vida de quien fuere siempre hay el que se equivocó y el que no se equivocó y el que lo muestra de una manera y el que lo muestra de otra manera y siempre cuál es la referencia se equivocó o no se equivocó de acuerdo a qué a cómo vivir la Torá cuando llega el momento del Mesías se habla de la vida del Mesías de la sensación del Mesías pero el Mesías lo que enseña es Torá es cómo vivir la Torá y después los discípulos del Mesías cuentan cómo ellos viven la Torá ya habiendo llegado al Mesías porque hay que reinterpretar no se puede vivir la Torá cuando se cree en el Mesías que ya vino como la viven las que los que creen que todavía no vino hay modificaciones por ejemplo que es Israel hay que modificar la estructura de pensamiento cuando hacemos las modificaciones lo que vamos a encontrar acá es el Mirage la interpretación de la Torá entonces hay que conocer la Torá los Nebí los Ketuví la Biblia y Yeshua cómo fue interpretado todo eso y después sacar la propia conclusión y no tener miedo a sacar la propia conclusión así como cada semana cuando estudia la Parallá consulta varios y con alguno está de acuerdo y con otro no con el Mirage sacando la suficiente y su otro tenemos la misma libertad totalmente tenemos una referencia son referencias pero la revelación divina está acá ellos escribieron en un momento determinado de una manera determinada a gente determinada que no es la gente actual entonces como la Torá es vida no hay que anclarse en una época anterior en una cultura anterior y con una tecnología anterior Dios Dios es vida aquí ahora entonces hay que vivir en el presente Raúl pensaba que el Mesías ya venía ya dejame Daniel se paciente por favor después te escucho ya venía entonces que dice el que se case el que no se case que es así que no que es así porque pensaba que ya venía el Mesías porque porque la interpretación que tenía que venía ya venía ya venía no vino listo se equivocó la interpretación no lo supo interpretar o al menos cuando escribió lo que escribió en ese momento tenía ese pensamiento ¿qué hacemos? ¿solidificamos? no podemos solidificar el pensamiento o a lo mejor como no lo escribió directamente lo escribieron a la tercera o cuarta generación ¿cómo fue escrito? ¿cómo fue traducido? ¿qué palabras usaron? al escribirlo una generación en masa avanzada también estaban influenciados de otras culturas totalmente totalmente meter sacar dar vuelta entonces no hay que yo entiendo que vienen de un mundo en el cual está escrito entonces la Biblia y es así rompan estructuras ábranse e investiguen por sí mismos ese es el alimento de bebé que consume cualquier cosa que le dan y el alimento sólido que es la piedra viva que decía Pedro seamos piedras vivas la piedra en el hebreo en el concepto farisaico la piedra es demostración de la cantera una piedra se saca de una cantera la cantera es la esencia de la piedra o sea Dios seamos piedras vivas de Dios viviente entonces hay que vivir a Dios viviéndolo a Dios podemos interpretar correctamente la experiencia de los judíos que vivían atrás los discípulos del señor si que vivían la policía y la policía ya necesitados si el concepto de Israel ya era más todo el mundo como es el tema te metes con todo otro tema yo pensé que lo habían estado picando no 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 si te que había que cambiar el concepto bueno lo hablamos otro día básicamente Israel está compuesto por Yudá que es el pueblo judío como pueblo judío y por las otras tribus que vienen a ser metafóricamente todos aquellos que siguen la Torah de acuerdo a la interpretación del pueblo estoy hablando de aquellos que no son de origen judío pero que siguen la Torah se transforman en el Israel espiritual hay un Israel físico que es la tribu y todo lo demás y un Israel espiritual el espiritual es el compendio de los judíos como del pueblo israel como pueblo israel que sigue al Mesías más aquellos que se incorporan a través del Mesías a vivir la Torah ese es el Israel eso lo debemos hacer nosotros si 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 en el mundo cristiano se va al revés se va de acá para allá y ese es el error más grande que hay es un horror no un error es un horror es un horror no es un error es un horror ¿por qué? ¿por qué? porque queremos partir en la interpretación de hombres para entender la revelación divina y es al revés se parte de la revelación divina para entender la interpretación de los hombres entonces ¿cómo habría que estudiar las escrituras? empezando por acá primero el primer paso es aprender Torah y Kulaísmo y después romper la estructura del judaísmo para entender lo que yo como quisiera es el proceso inverso ¿entienden? ninguno de ustedes tiene la culpa acá no hay culpables bueno, más o menos acá no hay culpables esto es la sociedad occidental y la sociedad occidental ¿qué se hizo? ¿se mató esto? se lo mató de cuajo para que quede solamente esto y entonces el hombre es superior a Dios eso es lo que se ha hecho por eso no hay paz y no hay bendición y no hay amor en la humanidad porque se ha cambiado el orden eso es lo que ha pasado nosotros somos la generación del cambio y viene que me cuesta bien no somos la generación del cambio ¿por qué? porque arrancamos de acá y vamos hacia acá abajo entonces cuando llegamos acá abajo esto se vuelve luz se vuelve claro todo cierra de la otra manera parece que toda la vida está equivocada y que Tito Timoteo tenían la gran verdad pobrecito ¿cómo lo tengo? bravo muy bien coincido claramente el tema es Torah y vivirla es una experiencia de vida y de ahí vamos a ir comprender no es que se haga un entendimiento voy a entender el vista de allá voy a vivir y a ser feliz viviendo Torah e irme a entender los frutos y el vista de allá gracias bueno muchas gracias muy amables señor no venía gracias gracias